Décimo tercera entrega anual de reconocimiento Santa Catarina dos mil dieciséis Presenta este trece de marzo Con la participación de los mejores cuarenta y cuatro jinetes Chava Rivera Paco Suárez Eduardo González Gustavo Gómez Jorge Rojas Johnny Robles Garrota de Tamasoco Alfredo Suárez Giovanni Ortega Juan González Martín Vázquez Martín Segura Guadalupe Colunga Horacio Torres Joel Hernández Juan Reyes Rodrigo García Hermín Medina Antonio Carrizales Víctor García Víctor Herrera Pedro Padrón Javier Juárez Carlos Palomo Clemente Gallego Enrique Basoria Francisco Juárez Paco Salazar Amado Ramos Octavio González Arturo Castilleja Víctor Ruiz Jaime Castro Martín Vara Luis Esmata Adrián Suárez Ciro Salina Luis Basoria Panchillo Torres Mario Rodríguez Guadalupe Ortega Juan Ruiz Silvio Juan Silvio Juan Y Julio Juárez Sin faltar Las más poderosas ganaderías del Estado Potosino Rancho La Huerta Rancho La Cuesta Rancho Alegre Rancho Las Dos Cruces Rancho Los Mendoza San José de Gallina Rancho El Trevo Rancho El Centenario Rancho La Santa Muerte Rancho El Peñasco La Laguna de Santo Domingo Rascón El Molino Colorado Rancho Tres X La Rosa de Castilla Rancho El Gran Genal Rancho El Gran Genal de los Hermanos Aguilar Rancho Los Buendía Contra Hierba Rancho Veintiuno se robó Rancho La Encantada La Palmita Rancho La Jauja Y El Capulín Y en el marco musical llega El Grupo Legítimo Me da vergüenza Porque el trabador Como final entra en tu vida Y le entregas los besos Y las caricias Que deberían estar mías Así que es de San Luis Diosito tú que me miras Con el corazón herido Salcones de San Luis San Luis Esta noche voy a verte Nueva Trueno Que hagan rayos Y Víctor Banda Y su dinastía noteña Las señas son las horas Para llegar al lugar Los animadores El Vampis de San Luis El Teniente El Popular Chabelo Y el Vaquero Devis Los puerteros Esteban Hernández Y el Diecisiete El jueces Raimundo Torres No lo olvide Las cites para el trece de marzo En Santa Catarina San Nicolás Tolentino La cerveza Corona Invita ¡Viva!